Cuba Información A la pregunta de ¿Por qué es importante para Estados Unidos América Latina? Laura Richardson, jefa del Comando Sur, respondió Por sus ricos recursos, sus tierras raras, por el triángulo de litio, por la existencia de las reservas de petróleo más grandes, el 31% del agua dulce del mundo y los recursos de Venezuela en petróleo, cobre y oro. Todo ello, se intenció, tiene mucho que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta descarnada declaración de intenciones, imaginen el escándalo mediático si fuera de un mando militar de China o Rusia. Representa la doctrina Monroe de hace dos siglos, aquella de América para los americanos. José Martí, padre de la independencia cubana, ya apostó por la unidad latinoamericana como única alternativa frente a la naciente potencia imperial, Estados Unidos, que hoy sigue torpedeando cualquier intento de integración. Es el caso de la CELAC, que agrupa fuera de su tutela a 33 países. No es casual que, de 2017 a 2020, la derecha hegemónica satélite de Estados Unidos impusiera la parálisis absoluta de dicho organismo, con la salida de él, incluso, del Brasil de Jair Bolsonaro. Pero el péndulo de la hegemonía ha vuelto a los gobiernos progresistas. Venezuela ha roto el cerco diplomático. Y la cooperación médica cubana comienza a regresar a las comunidades empobrecidas. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. José Martí jamás ha tenido mayor vigencia. ¡Gracias!